Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo las primeras imágenes oficiales del Sauber C35, el nuevo modelo para esta temporada de la escudería suiza. Como sabemos, sigue teniendo los colores azul con amarillo, como ustedes pueden apreciar. Y además, tiene nuevos auspiciadores, entre ellos la marca de relojes Edox y además, y también la cadena de televisión por cable estadounidense de noticias NBC, también es el nuevo patrocinador de la escudería suiza. Y bueno, aquí pueden ver una imagen, y recordarles también que los pilotos continúan siendo Felipe Nacer y Marcus Eriksson. Bueno, aquí pueden ver una imagen. Aquí pueden ver otra imagen más. Como pueden ver, Edox será el patrocinador oficial de esta escudería suiza. Como sabemos, Edox y NBC son los nuevos patrocinadores, les reitero, son los nuevos patrocinadores del equipo Sauber. Ahí pueden ver otra imagen. Ahí pueden ver otra imagen más. Y ahí pueden ver otra imagen más del lateral. Y otra imagen más del lateral. Como podemos ver, tiene nuevos auspiciadores, auspiciadores nuevos, tales como IFS, que no tengo ni idea de qué será. Malvanner, que no tengo tampoco ni idea de qué será. Y la cadena de televisión de noticias estadounidense de cable NBC. Y bueno, yo ya les mencioné que Edox también será un patrocinador nuevo, un sponsor nuevo del equipo Sauber. Y sigue teniendo además, por la presencia de Felipe Nacer, el patrocinio del Banco do Brasil, como pueden ver en los tomas de aire laterales. Y bueno, que Sauber tenga buenos resultados esta temporada. Así que les deseo mucha suerte y espero que tenga buenos resultados gracias a su motor Ferrari. Y bueno, con esto me despido. Nos vemos en otro video. Soy TF Coyote F1. En cualquier momento les traigo más imágenes. Chao Camifuera.